...de al lado y se lo ponen así, este gallete, claro, acá yo, jeje, miren que los estamos filmando, esto está fuera de marcial y ahora cuando están con el language, eh, ustedes, ustedes, sí, sí, el de barba y el de al lado los estamos esperando entonces, language, leo acá, y voy a hacer una pregunta, esa pregunta es costa, está sacada en un paper no se sienten mejor mientras me digan que sí, sí, pero costa, costa, no lo racionalizan, control, experimento ¿cuándo hacen esto? no le digo que dicen, la puta, me estoy sintiendo bien, son las 5 de la tarde y yo me quiero comer té loco, segundo experimento, no se bajen, mismo lápiz, mismo dedo, mismo dedo del de al lado, se lo ponen entre el labio y la nariz y apretan fuerte, así, fuerte, casi de 10, no es solo, y ahora lo van a estar pasando como el horto, ¿verdad? como, para un cachito esto, ¿te vas a sentir bien? o bien, forzar una sonrisa en... ¿te vas a sentir bien? sí, es muy loco eso, es completamente anti-infitivo forzar los músculos de sonrisa, así, le está diciendo al cerebro, es muy loco, ¿no?